Las segundas jornadas taurinas organizadas por la peña José Sánchez Sanchino de Nerva han desarrollado una importante serie de actividades que han convertido a Nerva, como lo fue en otros tiempos, en auténtico epicentro taurino de la provincia de Huelva. El abanico de actos desarrollados pone de manifiesto la gran capacidad organizativa de la mencionada Asociación Taurino Cultural, que en pocos años desde su fundación no ha cesado en la realización de todo tipo de dinámicas encaminadas a recuperar la tauromaquia en el municipio minero, volviendo así a reverdecer los laureles de la vieja historia de un pueblo que siempre estuvo en el candelero de las artes taurinas. Estas jornadas han venido acompañadas de la primera ruta gastronómica del toro, una manera de dar protagonismo a un animal cuya carne es muy apreciada en gastronomía, algo que ha quedado de manifiesto con las maravillas culinarias que se presentaban en la carta de los establecimientos que han participado, incluso con bebidas o cócteles que también tienen relación con el toro, ese animal cuyo aprovechamiento va más allá de lo meramente taurino, demostrando que la riqueza de la tauromaquia es más amplia de lo que se circunscribe a la lidia en un coso taurino. Además de la ruta gastronómica, los aficionados a la fiesta en particular y al arte en general han podido disfrutar de exposiciones fotográficas de grandísimo nivel, actividades para los niños como el encierro infantil y coloquios en los que han podido conocer de muy cerca las vivencias de una grandísima figura del toreo como Juan Antonio Ruiz Espartaco o descubrir los entresijos de una ganadería y todo lo que conlleva este trabajo gracias a la participación de la ganadería de Manuel Ángel Millares. En el mediodía del viernes 10 se alzaba el telón de estas jornadas con la inauguración de las mismas en el Salón de Plenos del Consistorio Municipal. Hola, pues buenas tardes a todos y nada, a anunciaros, daros las gracias por la acogida y nada, es decir que estamos aquí para dar el pistoletazo de salida, como bien ha dicho Francisco Javier, a lo que son la segunda jornada taurina y la primera feria ruta gastronómica del toro de Nerva. Invitaros a deciros que, bueno, que es el culmen del trabajo elaborado por la peña durante todo este año pasado, que ya nos marcamos como objetivo la realización de la segunda jornada y aquí hemos llegado. Aquí hemos llegado, yo creo que, como ha dicho Campos, con un cartel importante, con dos exposiciones de fotografía, una en la Sociedad de Círculo Comercial y otra en el Centro Cultural, las charlas-coloquios, esta tarde tenemos a Juan Antonio Ruiz Espartaco y mañana tendremos la ganadería de Millares, tenemos actividades para los niños a mediodía con un encierro infantil que creo que va a hacer la delicia de los pequeños e incluso de los mayores y un pasacalle de la banda de música de Nerva y el colofón, que yo creo que es un buen broche de oro a esta jornada, como es el festival benéfico, a beneficio del asilo de ancianas, de la obra social de Jesús Nazareno y con un cartel de una plaza de primera. Vamos, yo creo que las expectativas están siendo buenas, la venta de entrada va bien y yo creo que va a ser un fin de semana grande para el pueblo y el domingo pues lo demostraremos y invitaros a todos y que desde Nerva veamos que somos hospitalarios, que sabemos hacer las cosas también bien y retomar un poco la Nerva taurina que todos añorábamos que se fue perdiendo año tras año. Así que nada, por mi parte daros las gracias e invitaros a participar de todos los actos que tendrán lugar en esta jornada. Hola, buenos días, pues encantada de estar en Nerva para presentar la jornada taurina y la primera feria gastronómica que se va a realizar este año. Creo que es importante que las administraciones apoyemos este tipo de iniciativas que nacen de asociaciones como esta que impulsan tan bien, bueno, pues el mantenimiento de tradiciones como es esta de la tauromaquia tan arraigada en este pueblo por la calidad que tiene su plaza que ayer me comentaba el alcalde, que bueno, es una plaza digna de conocer. Precisamente yo creo que con este tipo de eventos pues es una ocasión magnífica para poder hacerlo. El programa que lo he estado viendo, bueno, pues es muy extenso fruto de un gran trabajo que está haciendo la asociación y creo que es importante que esta tradición se pueda visibilizar canalizándose en estas actividades y que, bueno, estoy segura que van a ser todo un éxito porque, bueno, pues tiene cierta trascendencia tanto las figuras del toreo que van a participar en las actividades como, bueno, pues todo el tejido de bares y restaurantes que van a participar en esta feria gastronómica ofreciendo, pues los buenos productos que se pueden encontrar en Nerva. Así que enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena por el trabajo realizado y, bueno, estoy segura que va a contar con mucha participación, que de eso es de lo que se pretende. Muchas gracias. Muy buenos días a todos y a todas las presentes. Querida Silvia, diputada territorial de la Diputación Provincial en la circunscripción de la sierra, muchas gracias por acompañarnos. Señor presidente de la Asociación de la Peña Taurina José Sánchez Sanchino, aquí estamos. Y yo voy a empezar diciendo que creo que no se puede hacer más con menos. Hay dos maneras de hacer las cosas. Yo siempre digo que hay dos maneras de hacer las cosas. Una, sentarse, como mucha gente hace, a quejarse y a decir la falta que hay de… o las carencias que tiene el pueblo, las carencias que tenemos en lo que es el tejido asociativo. Y otra, remangarse, ponerse a trabajar por lo que a uno le gusta y solicitar el apoyo, en este caso, de la Administración más cercana y el Ayuntamiento y llegar a lo que hoy estamos haciendo, que es presentar, pues, estas segundas jornadas taurinas, que son las segundas. Esta primera feria gastronómica del Toro y este festival benéfico, a favor de quien todo un día, casi todo el pueblo salimos a decir que no queríamos que se perdiera, pero que para que no se pierda tenemos que hacer cosas para que no se pierda, no solamente ir un día y decir que no queremos que se pierda. Este pueblo, hay que recordarle a todo el mundo que quizás, si no estamos en el ranking en lo más alto de cuánta cantidad y variedad de asociaciones tienen los pueblos de la provincia, creo que estaremos muy cerca. Y de eso se trata. Nosotros, desde el equipo de Gobierno, lo que intentamos siempre, 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 es que no tenga que ser el propio ayuntamiento el que haga pueblo. El pueblo lo tenemos que hacer entre todos. Y eso creo que sería la mayor alegría para cualquier nervense. Es decir, que somos capaces de conseguir por nosotros mismos aquellas cosas que nos gustan. Y creo, en este caso, no hay mejor ejemplo que lo que ha hecho la peña José Sánchez Sanchín. Con el esfuerzo de todos sus socios, pues, han recuperado lo que es la Plaza de Toros de Nerva, que es un bien de interés cultural que es de todos los nervenses. Y que todos los nervenses tenemos el deber, y el primero el ayuntamiento, de conservarlo. El ayuntamiento está ahí detrás, pero el esfuerzo lo han puesto ellos. Y yo, pues, como alcalde, lo que me siento es muy orgulloso del trabajo que han hecho. Los toros generan controversia. Está claro. El que no quiera ir al Festival Taurino no está obligado ahí al Festival Taurino. Al que le gusta, ahí lo tiene. Pero tenemos charlas. El que le guste saber cómo funciona una ganadería brava, mañana va a tener la oportunidad. El que le guste escuchar a alguien que ha vivido y que ha sido una figura del toreo, pues tiene a Ruy Espartaco esta tarde. El que le guste el arte, que es una seña de identidad de nuestro pueblo, pues tiene dos exposiciones fotográficas. O tiene el cartel que anuncia el festival que está hecho por una pintora nervense, por Maica. O tiene a los bares de nuestro pueblo con una variedad gastronómica, porque habrá gente que le guste más salir a tomarse de una cerveza y degustar eso. Por lo tanto, lo que queremos, o lo que viene a demostrar la Peña José Sánchez Sanchino, que la tauromaquia no solo son corrida de toros, sino que hay un mundo detrás muchísimo más extenso, muchísimo más importante y que puede dar juego para todos aquellos que, bueno, puedan tener donde elegir en algo que a lo mejor todo no le gusta, pero si ve todo lo que mueve detrás, pues a lo mejor alguna de las partes le ayudaría a comprender más por qué hay gente que sí le gusta todo lo que es la tauromaquia. Por lo tanto, y declarando abierta esta jornada taurina, esta jornada gastronómica y después lo que es el festival taurino, lo que quiero es invitaros a todos que se vea que Nerva está otra vez con esa velocidad de crucero en actos culturales y festivos, que son nuestra seña de identidad y que de aquí a nada probablemente haya muy pocos fines de semana desocupados en el calendario cultural de Nerva. Abiertas están, vamos a participar, vamos a demostrar lo que somos en Nerva, vamos a apoyar a la peña José Sánchez Sanchino y vamos a apoyar a la obra social Jesús Nazareno, que se lo merecen. Muchas gracias. En esta jornada los aficionados han podido disfrutar de sendas exposiciones de fotografía que han mostrado dos vertientes muy distintas. Por una parte, en el círculo comercial hemos podido observar imágenes verdaderamente increíbles, llenas de fuerza y movimiento, auténtica poesía de lo que es una tarde de toros en los más importantes cosos taurinos del mundo. Salvador López Medina, con arte vivo, dejó una muestra de fotografías que nacen de la recopilación de importantes figuras de la tauromaquia en las más prestigiosas plazas. La Plaza de Toros de las Ventas, la Real Maestranza de Caballería y otras son el escenario perfecto para plasmar la belleza de faenas de Andrés Rocarrey, morante de la Puebla, Lea Vicens, entre otros. Y la verdad que muy contento, muy contento desde ayer que a mediodía, mediodía llegamos aquí y ya embarcamos todos los cuadros y demás. La verdad que súper contento porque ya una vez que ya estaba casi terminada de colocar, había muchos del pueblo apareciendo por la sociedad y la verdad que se quedaban impresionados. Y para mí eso ha sido una satisfacción muy grande. Muy grande porque es la primera y, hombre, que tenga este acogimiento desde primera hora ha sido una satisfacción muy grande. Bueno, vemos las plazas más importantes de España, las Ventas, la Maestranza, vemos las grandes figuras de la tauromaquia. Vemos también cómo eres capaz de desnudar la personalidad de un torero en una imagen, capaz de reflejar lo que es el sacrificio de esta profesión, esas imágenes de toreros macheteando en lluvia. O sea, que cada imagen cuenta algo distinto. Es lo que quería, es lo que quería y es lo que yo, como yo vivo este arte, porque esto es un arte y, bueno, la tauromaquia en mi casa está a cien por cien, entonces yo lo vivo así. Y entonces yo no, me considero que no soy un fotógrafo cualquiera que va allí a hacer su trabajo y vuelve a casa con el trabajo hecho, pero no a lo mejor con esa satisfacción de que tiene la foto, porque yo muchos días he llegado a casa y he dicho, hoy tengo la foto. Como me ha pasado con el día de la lluvia de Andrés Rocarrey, me ha pasado con Morante de la Puebla en Sevilla, me ha pasado en muchos sitios que gracias a Dios yo he llegado a casa y he dicho, el material que yo tengo es el idóneo. Entonces yo he querido aquí traerme lo mejor que yo tengo en mis archivos. Y bueno, yo entiendo así la tauromaquia y creo que se ha quedado reflejado. Destaca también cómo cada plaza tiene ese color distinto, ¿no? Esa impronta y cómo también se puede sacar el dramatismo, la fuerza, la espectacularidad en un blanco y negro. Claro, es que yo soy muy estudioso de la fotografía y sobre todo de este ámbito. No es una foto normal, no es una foto sencilla, hay que trabajarla mucho, hay que saber cuándo tirar, cuándo no tirar, en fin. Entonces hay que saber y claro, después cada plaza tiene su impronta y tiene su color. Entonces yo intento que cada plaza, o sea, reflejar en mi foto lo que es la plaza, o sea, lo que es el momento que le envuelve. Y claro, hay que darle su toque, el toque de artista, hay que dárselo a cada momento, a cada fotografía. O sea, que tú por la luz ya sabes, por ejemplo, alguien que haya ido muchas veces a la maestranza o está muchas veces en las ventas, casi por la luz, ¿sabes qué plaza es? Claro, eso es lo que hay que intentar, hay que intentar que la persona que ve una fotografía sepa directamente dónde está hecha. Entonces, la maestranza a mí, por ejemplo, me vuelve mucho, o sea, me vuelve loco la luz que hay en Sevilla. La luz que hay en Sevilla a mí me vuelve loco. Y entonces, y yo, en la fotografía me gusta la fotografía muy colorida. Entonces, ¿qué mejor que en Sevilla para mostrar el color ese tan bueno, tan radiante que das al vero? Pues hay que resaltarlo. Cuanto más se pueda, mejor. Y después, que también en el blanco y negro, también se refleje, también se refleje el albero maestrante. Hay muchas plazas muy buenas, muy bonitas en esta geografía. En Andalucía tenemos, gracias a Dios, al clima y a todo lo que tenemos. Hay plazas que también dan un colorido espectacular. Pero bueno, Sevilla y Madrid, que gracias a Dios la he conocido hace muy poco, también me ha dado unas impresiones muy fuertes. Muy fuertes que, por ejemplo, traigo una fotografía de Andrés hecha en las ventas, que, bueno, las ventas tienen sus pros y tienen sus contras, pero hay que buscarle siempre lo bueno. Hay que buscar lo bueno siempre. La foto de Andrés Rocarrey fue cartel de la feria de otoño, creo, de las ventas. Correcto. La plaza uno se puso en contacto conmigo y me comunicaron que querían contar con fotografías mías. Me dieron una serie de nombres de toreros que, en principio, iban en la feria. Y, bueno, yo le mandé una selección y, bueno, al final se quedaron con una foto de Andrés Rocarrey hecha en la plaza de Toros de Jerez, de la frontera, en el año 21. Y la verdad que es súper contento, súper contento que una plaza tan importante, una empresa tan fuerte en este mundo, pues te llame y diga que quiere contar con una fotografía tuya, pues es una satisfacción muy grande. Y eso refleja el trabajo que uno lleva haciendo año tras año en este mundo y, sobre todo, en mi profesión, porque yo soy fotógrafo de profesión y, bueno, con trabajo y sacrificio, pues llegan las cosas. Pues, artista, bienvenido a la tierra de artistas. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por todo. La otra gran sociedad de Nerva, el Centro Cultural, acogió también imágenes sobre toros, esta vez con la muestra, magia y misterio del zalameño Víctor Palmar, donde se puede ver a un poderoso animal como el toro en el campo. Imágenes espectaculares y de gran belleza natural que muestran desde los momentos más íntimos del animal, a su superancia y majestuosidad de sus movimientos en el entorno natural, en plena libertad. Yo quería reflejar un poquito la vida del toro desde su comienzo, más o menos, como hemos visto ahí una foto de previo ante la cubrición, los herraderos, el toro en el campo, en su apogeo, en su vida. Y, bueno, son los cuatro o cinco años que vive la animal en el campo y es lo más desconocido. Nos basamos siempre en los 20 o tres cuartos horas que dura la lidia, pero nunca vivimos, nunca sentimos de cerca el campo. Todo el mundo no tiene la oportunidad de visitar ganadería, de tener contacto con ganadería. Entonces, más o menos, lo que yo he querido basarme aquí un poquito son detalles del campo, que se pueda vivir, que se pueda sentir, que se pueda apreciar lo que es la vida del toro, la magnífica vida del toro. Bueno, vemos también fotografías lo que es esa impronta del toro en imágenes de escalas de grises, blanco y negro, con esos atardeceres, ¿no? Esa simbiosis de color del toro con la propia naturaleza. Está muy bien captado. Muchísimas gracias, hombre, por el halago. Y sí, he intentado no solo basarme en el campo, sino en los detalles. Porque también hay atardeceres, hay amanecer, hay polvo, hay lluvia, hay sol, hay nublado. Entonces, hay de todo un poco. Hay una foto en niebla, en primavera, el esplendor del campo, la primavera. Pero bueno, el invierno también tiene su encanto y su misterio. Y es como dice el título de la exposición, la magia y el misterio. La magia y el misterio que nos envuelve a los que sentimos, amamos, nos recorremos kilómetros, cogemos un coche y no tenemos problema de recorrernos distancia para poder vivir y sentir de cerca al toro. ¿Dónde están hechos? Pues mira, la gran mayoría son en la ganadería de Alba Serrada, hay una gran parte. Hay alguna, una sobre todo, que es, he querido traer un poquito por tal, el campo charro, que está muy lejos de aquí, pero bueno, era difícil de traerlo y he traído una parte del campo charro. Hay también gran parte de cuadri, de la ganadería de aquí de Triguero, de Huelva. Y algunos detalles, por ejemplo, hay una del ganadero con el torero hablando, una conversación íntima, que es el momento en un tentadero en José Luis Péreda. Y bueno, ya la gran mayoría son casi todas de cuadri. Hay un, por ejemplo, he querido también traer, he querido traer también la foto explicando lo que es el festeo popular, que por aquí, por ejemplo, es desconocido y bueno, pues he querido traer un trocito. Bueno, y otra curiosidad, son fotografías, algunas de ellas, da la impresión, te has tirado mucho tiempo ahí hasta ver que el toro tenía ese comportamiento que tú querías. Sí, la verdad que te lleva a lo mejor, yo por ejemplo, voy al campo, me tiro al suelo porque me gusta colocarlo, es lo que le estaba comentando a mi compañero Salva, fotógrafo anterior. Yo voy al campo y cuando salgo de la ganadería lo que quiero es sentir de que la foto la he hecho yo, de que nadie me ha colocado delante del toro o me han colocado el toro delante, no. Yo hay veces que a lo mejor voy a llegar al campo, llego con el ganadero, me bajo del coche y lo primero que hago es tirarme al suelo y los coloco según yo la forma que yo quiera expresar ese toro. Hay toros que los quiero de una forma u otra, yo soy el mismo que coloco los toros, voy andando y los voy colocando. ¿Tienes más valor que un torero todavía? No, no te creas, no te creas. Torear hasta ese punto no, pero... El toro en el campo, su comportamiento es diferente. Hay que entenderlo. Yo por ejemplo cuando entro en un cercado o algo, lo primero que pregunto si hay alguno más difícil de manejar o... Entonces siempre me gusta ir precavido y con los ojos puestos en todo, no dejarme nada por detrás porque te puede pegar el susto. Bueno, yo hoy aquí en el Centro Cultural y en un pueblo que trata de volver a ser importante en esa cultura taurina que siempre ha tenido. Como lo he dicho en la presentación, yo creo que la voz que está haciendo ahora mismo la Peña Taurina y con la ayuda del Ayuntamiento, y bueno, es algo muy importante para devolver a la cuenca minera esa afición que tuvo. Yo recuerdo de escuchar a mi abuela hablar de esos trenes, por ejemplo, a Zalamea, esos trenes especiales que iban, esa afición, esa vivida que había taurina en la cuenca minera, que se ha ido perdiendo poco a poco, pero bueno, con ayudas como Peñas así, que quieren luchar por sus tradiciones, pues yo creo que todo volverá, intentará volver a todo a su cauce. Víctor, pues enhorabuena y gracias por haber estado con nosotros. Perfecto, muchísimas gracias a vosotros. El alcalde de Zalamea, La Real, Diego Rodríguez, quiso estar en la presentación de la exposición y se mostró orgulloso del trabajo realizado por su paisano. Entra, alcalde de Zalamea. Sí, la verdad que creo que es un paso muy fuerte lo que está haciendo Nerva, lo que es en el mundo taurino. Como he dicho antes también en la presentación, es algo complicado por temas de documentación, con burocracia y demás, y le he agradecido al presidente de la Peña Taurina y también al ayuntamiento por lo poco que se pueda aportar en este mundo tan difícil para poder realzar Nerva, antiguamente como bien has dicho, también tenía bastante afición y lo importante es recuperarla, igual que nos ha pasado también en Zalamea, también hemos tenido algunos baches, pero bueno, lo importante es que todo el mundo rememos en la misma dirección para conseguir algo como este fin de semana aquí en Nerva. Y más con mi paisano visto, porque voy a decir de él, conozco su afición fotográfica, su afición taurina y tiene un corazón tremendo que lo que le hace es esto, es una persona sencilla, a mí me ayuda mucho, me apoya mucho en todas las decisiones taurinas que tomamos también, además, y es de agradecer, la verdad que sí. Bueno, la exposición nos hace casi respirar ese ambiente, ¿no?, que se respira en el campo con ese toro en plena armonía con su impronta natural. Sí, capta bastante bien todo lo tal como le tiene puesto en los títulos, ¿no?, como él ha dicho desde la cubrición, pues hasta toda su experiencia también, no solo en Andalucía, con ganaderías de Andalucía, sino también las mismas ganaderías de Andalucía en ciudades como Valencia, en otro tipo de formato donde el toro también lo hace y como han dicho antes el presidente de la Peña, pues él nos vende a nuestra Andalucía como debe de ser en la parte taurina y la enfoca también en la tradición de Valencia con los toros por las calles y demás. Alcalde, como alcalde, ¿corren buenos tiempos para tauromaquia y para defender los festejos taurinos en los pueblos? Siempre partiendo de la base de que todo es complicado, pero yo creo que sí, que por lo menos mi pensamiento, lógicamente, no está hablando un taurino 100%, pero sí defiendo la tradición de siempre y sobre todo, lógicamente, en nuestro municipio y yo creo que sí, que vienen tiempos buenos, hay que impulsar, es otro tipo de negocio, otra economía y hay que impulsar todo tipo de siempre sumar y no restar en este caso. Si tuviéramos que escribir una historia de la tauromaquia en la provincia, muchas páginas tendrían que hablar de Zalamea y de Nerva. Sí, la verdad que sí, como hemos dicho antes, Zalamea lleva muchísima historia, muchísima tradición, se ha puesto mucho esfuerzo, eran carteles súper con toreros de élite y como todo pasa en esta vida, pues que el mismo círculo que se mueve taurino, los mismos empresarios, hay muchas veces que entre ellos se tiran piedras unos encima de los otros y no dejan de hacer algo bueno. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Porque al final sale perdiendo la afición y la afición pierde la confianza que tienen en los festejos taurinos, entonces yo creo que eso también ha sido un palo bastante gordo, por eso ha sido esa bajada también de festejos. Pero bueno, esperemos que poco a poco se vaya solucionando ese... Pues alcalde, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. Ya en la sala de conferencias del Museo Vázquez Díaz de Nerva, una de las primeras figuras de la tauromaquia, Juan Antonio Ruiz Espartaco, junto con el cronista taurino Álvaro Acevedo, participaron en una amena charla-coloquio en la que Espartaco reflejó las vivencias más importantes de su dilatada carrera profesional. El torero de Espartinas guarda en su corazón anécdotas varias sobre su participación en la Plaza de Toros de Nerva, a la que considera una plaza importante llena de historia que ahora, gracias al trabajo de la peña nervense, vuelve a ponerse en valor. Estoy encantado de estar aquí, súper agradecido de esta invitación, y ya que uno sale poco de casa, pero bueno, pues ya cada vez cuesta más trabajo, pero venir a Nerva siempre es un enorme placer el poder estar aquí con los amigos y el poder charlar un ratito y recordar todos esos momentos bonitos que también aquí hemos vivido. Oye, que después de ese parón que ha habido en esta plaza, que ha tenido tanta historia, que ahora con el trabajo de esta peña vuelvan a reverdecer viejos laureles, ¿qué importante es? Es muy importante, sobre todo porque no se pierde la tradición, no se pierde las raíces de un pueblo de mucha afición, de mucha tradición, que ha dado corridas de toros extraordinarias, y bueno, estoy muy contento de que este festival tan importante se pueda organizar aquí y que sea la continuación de que la plaza de toros de Nerva pues signifique lo que ha significado siempre para el mundo taurino, que siempre se han dado muy bonitos y muy grandes espectáculos. ¿Qué recuerdos tienes tú de esta plaza? Yo mucho, siempre y bueno, porque cada vez que había venido aquí triunfaba, el público me ha tratado con un cariño extraordinario, por lo tanto todos los recuerdos que tengo son muy buenos. Bueno, siempre se decía que para Espartaco no había toro malo. Bueno, alguno habría, alguno habría, pero bueno, tuve un momento muy bueno en mi carrera, tuve la posibilidad en aquel momento de entender algún que otro toro más de la cuenta y las cosas pues indudablemente me fueron bien. Soy un hombre afortunado dentro de esta posibilidad. ¿Qué momento vive ahora la tauromaquia? ¿Cómo ves tú? Es un momento complicado porque la sociedad está cambiando, el tema de los animalistas pues de alguna manera u otra pues yo lo respeto muchísimo porque cada uno tiene una forma de ver y de sentir, y hay que respetar a todo el mundo y sobre todo en estos momentos mucho más, el respeto nunca se debe de perder, pero bueno, yo les pido por favor que entendieran también lo que es la vida del toro, no ya la de profesión de torero o la fiesta o la corrida de toro o el espectáculo taurino, no, sino que entendieran también que nosotros somos protectores del toro y lo que queremos es nada más que el beneficio para el toro y gracias a las corridas de toro o a los espectáculos taurinos, pues el toro puede tener la consistencia de seguir perdurando para toda la vida. Juan Antonio, ya para terminar, en una dilatada carrera como la tuya, y sin embargo un nuevo momento que tuviste de lesión fue jugando al fútbol. Sí, un partido benéfico, un partido benéfico contra la droga y bueno, me tocó, pero bueno, de todo fue un momento muy difícil y muy duro, pero de todo hay que sacar la parte positiva y en definitiva me volví a recuperar, no al 100%, pero sí tuve al menos la posibilidad de volver a torear la otra vez, que era lo que más me gustaba. Muchas tardes memorables, ¿no? Han sido algunas, sí, gracias a Dios, algunas, muchas. Bueno, pues gracias por haber estado con nosotros, gracias por colaborar con Nerva y aquí tienes siempre tu casa. Muchas gracias, gracias, muy amable. El sábado 11 los niños tuvieron también su momento con el encierro infantil, una experiencia en la que pudieron sentir la sensación de correr ante un estado. El centro neurálgico de Nerva se convertía en un lugar palpitante de emociones que encantaron a los más jóvenes. Por la tarde nuevamente la sala de conferencias del Museo Vázquez Díaz daba la posibilidad de disfrutar de una charla coloquio en la que los aficionados pudieron descubrir el intenso trabajo que conlleva una ganadería como la de Manuel Ángel Millares. Un trabajo que pone de relieve como el toro, antes de ser lidiado en las plazas, vive distintos procesos y recibe distintos cuidados que van a dar forma a su condición y desarrollo. Una intensa actividad sabatina que se complementaba con la continuidad de la feria gastronómica y los sones de la banda de música de Nerva con un magistral pasacalles. Y el domingo, el broche final de las segundas jornadas taurinas, lo ponía el Festival Taurino con picadores a beneficio de la obra de Jesús Nazareno. Una vez más el coso nervense lució su mayor esplendor gracias al enorme trabajo realizado por los integrantes de la Peña Sanchino, recuperando una histórica plaza fundada el 6 de agosto de 1888 y por la que han pasado las más importantes figuras de la historia. Cuando estábamos en los prolegómenos del festival, el presidente de la Peña Taurina Nervense ya nos hacía una valoración muy positiva de todo lo vivido. Ya hoy estamos con el curmen que era el colofón de oro a esta jornada como el Festival Benéfico y bien, el desarrollo de la jornada pues la verdad que es muy positivo, muy satisfecho por el trabajo realizado y por la acogida que ha tenido tanto local como de gente de fuera que ha venido y nos está felicitando tanto por las exposiciones, las charlas, lo del encierro de ayer de los chiquillos que también fue un éxito, la verdad que muy satisfecho. Bueno, y ha habido algunos apartados en esa charla-coloquio de Espartaco que provocó una expectación verdaderamente importante. Sí, sí, la verdad que eso fue apoteósico y todo el mundo que tuvo la suerte de estar allí pues actualmente la está comentando, anécdotas, lo que contó y la verdad que gustó mucho. Vamos, que os invito de aquí a todo el mundo que como sé que cubristeis la charla pues que el que no haya tenido oportunidad que la vea porque merece la pena. Bueno, y han sido unas jornadas en las que se pretendía pensar en todos los sectores y así ha sido, ¿no? Hemos tenido cultura con exposiciones fotográficas, las charlas-coloquios, se ha pensado en los chavales con ese cierre infantil, se ha movido la gastronomía de nuestro municipio, los bares, restaurantes que han provocado exquisiteces, pues yo creo que el listón es muy alto. Sí, la verdad que el listón vamos cada vez subiendo un poquito más y bueno, es la línea que nos planteamos, ¿no? El darle la importancia a la nerva taurina, ¿no? Que en su día tuvo, que se recupere, se vuelva a recuperar y yo creo que sí, ¿no? Que se han tocado todos los puntos, que la gente vea que no es solo el festival o no es solo una corrida de toros, una novillada, sino que hay muchas cosas, sino que hay muchas cosas por medio que conllevan y mueven este mundo que hay mucha gente que no la conoce. Bueno, y sobre todo hemos visto, pues es un placer hoy ver desde las 10 de la mañana prácticamente las colas ahí en taquilla, la gente preguntando, o sea, hay un movimiento. No, no, la verdad que se nota. Yo he tenido que pasar ahora por el centro del pueblo a hacer unas gestiones y me ha sorprendido ya la hora que era, cómo estaban los casinos, cómo estaban las cafeterías y la verdad que es de lo que se pretende, de que los toros sabemos que genera riqueza y Nerva pues tiene una plaza, tiene un valor, tiene un patrimonio que es muy importante y era ponerlo en valor y que todo el mundo vea que esto genera riqueza y que es interesante para el pueblo. Muy bien. Y podemos terminar porque estamos hablando de toreros que van a estar aquí de primera línea, que vienen todos sin cobrar por colaborar con la causa. Sí, sí, ellos a la primera llamada atendieron todos, siempre hay dificultades, ¿no?, de toreros que se tocan y al final se caen, pero bueno, yo creo que se ha conseguido un cartel muy redondo y un cartel importante para Nerva. Muy bien. Pues que todo vaya muy bien y a ver cómo ponemos el listón más alto a la próxima. Pues ahí estaremos, ahí estaremos intentándolo. Muchas gracias a ustedes. Casi con un lleno en la plaza de Toros de Nerva, la de mayor capacidad de la provincia, solo superada por la plaza de la Merced de la capital anubense, los aficionados llegados de Nerva y de distintos puntos de la geografía andaluza, disfrutaron de un histórico festival con grandes faenas y momentos inolvidables que quedarán para siempre en los anales de la recuperada plaza nervense. Con gran juego de los novillos de Juan Pedro Domecq, los diestros participantes destaparon el tarro de las esencias para firmar sobre el ruedo nervense grandes lances que tardaremos en olvidar. La enjundia y veteranía de Diego Urdiales, la fuerza del Fandi, con un físico impresionante y demostrando su supremacía en banderillas y sin dejarse nada por hacer. La clase y quietud de Miguel Ángel Pereira, desplegando armónicos pases sin moverse de un ápice de terreno. La paciencia y temple de Cayetano Rivera, sabiendo llevar con delicadeza y arte a un novillo que se rompió un pitón en un burladero. La destreza, capacidad e impronta del unubense David de Miranda, dibujando los mejores muletazos y conectando hasta poner en pie al público y las ganas del novillero Enrique Toro, que superó con solvencia las dificultades de su oponente, con una embestida más sucia y brusca que los anteriores, hicieron a su conjunto una mañana taurina que recordaremos durante mucho tiempo en Nerva y que pone al municipio minero en la órbita de la tauromaquia con decenas de crónicas que hablan de lo conseguido. Una mañana en la que se cortaron doce orejas, tres rabos y se concedió vuelta al ruedo a dos maravillosos novillos de Domegri. Un balance que es, sin duda, la mejor reseña de un histórico festival que pudimos gozar con los sones de la banda de música Villa de Nerva. El camino al despertar de la tauromaquia en Nerva está iniciando de la mejor manera. La segunda jornada taurina pone un listón muy alto que habrá que superar en próximas ediciones. Pero más difícil ya se ha conseguido volver a dar vida a una plaza que ayer vistió sus mejores galas.